sino un duplicador independiente de los hechos. La historia ha de terminar subordinada la narración, el dato a la belleza del lenguaje y la agudeza espontánea a lo que ocurrió o pudo ocurrir. Y es precisamente en esta dimensión donde reside la maestría del novelista histórico que ha de lograr que el lector no perciba con claridad los límites entre historia e invención. Y aquí hay un juicio que une tanto la historia como la estética de la novela. Para él, una gran novela histórica es esa definición. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Y lo importante, no perciba con claridad los límites entre historia e invención. Es decir, volviendo al puente, se le encuentra una historia. Es decir, cómo la misma historia cuestiona esa realidad. Es decir, la realidad sigue siendo la misma. Y peor, todavía este puente se cae y el otro sigue de pie. Entonces, esa línea de historia une casi en la supuesta historia que se escriba el 2000 y el siglo XVIII. Eso es para nuestro amigo Jesús Mateo de la Torre unos requisitos de la novela histórica. Sin embargo, también dice Jesús Maestro, siempre he sostenido que donde reside la auténtica importancia de este género literario es que toda novela histórica ha de servir para la reflexión del lector. Y esta es una cuestión donde realmente está, esta literatura se acerca más a la novela contemporánea. Pues aunque sus acciones están ubicadas en un universo retrospectivo, reflejan conductas presentes y nos ayudan a comprender a nuestros semejantes, a profundizar en el camino adelantado por la humanidad, por la sociedad, por el grupo humano y el progreso o estancamiento de nuestra civilización. Es decir, en el mismo caso del puente, hace 15 años, hace 400 años y está de pie y el que lo hicieron hace 5 meses se ha caído, ¿hemos mejorado o no hemos mejorado? Hemos empeorado, ¿no? Esa historia que hace ese tipo de cuentas. Entonces, esto, lo que dice el segundo párrafo de Jesús Maestro es el compromiso, la obligación, la intención de hacer reflexionar al lector. ¿Qué nos pasa en este país para que un puente no se pueda hacer si tenemos a 300 metros, un ejemplo de un puente bonito que ha supervivido 500 años? ¿Qué nos pasa? Eso es lo que tiene, porque ahí está la literatura. Es decir, que te conmueva, ¿qué nos pasa para que eso suceda? Mi opinión es que la novela histórica también debe ser un pretexto para explicarnos qué está pasando en nuestros días, lo que significa que debemos convertirla en la más inmensa paradoja jamás imaginada, usar el pasado, más o menos lejano, como espejo en el que vemos a nosotros mismos. Y opino también que la novela histórica debe ser un compromiso con nuestro presente. Otro dato, compromiso con el presente, porque no se trata tanto de evitar mirar hacia adelante como saber que lo sucedido antes ha sido una suma de vectores cuyo resultante somos nosotros. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de la historia del Perú y de los Mochicas, estamos hablando de nosotros, porque nosotros querimos culturalmente eso. Cuando hablamos de la colonia, estamos hablando de nosotros. Nunca preguntes por quién doblan las campanas, están doblando por ti. Cuando hablas de historia, estás hablando de ti. Es esa la reflexión y estos, ¿no? Los conceptos de compromiso, ¿no? Y ese compromiso es útil, ¿por qué? Porque los que sellan historia pueden encauzar a sus alumnos esos textos. Y eso es uno de los objetivos que tiene este curso. Bien.